Este niño pensó que tenía un lápiz atascado en la oreja, pero los médicos descubrieron algo peor. Parte 2 El doctor pasó varios minutos extrayendo cuidadosamente el lápiz del oído de Luis y le dijo que se quedara extremadamente quieto. Tiró del lápiz y después de finalmente quitarlo, no podía creer lo que veía. El lápiz era tan pequeño que inmediatamente revisó dentro del oído para asegurarse de que lo hubiera sacado todo. Vio otro objeto pequeño dentro y después de quitarlo, todos en la sala de operaciones estaban en absoluto asombro. El doctor procedió a usar sus pinzas para sacar una batería de reloj completa del canal auditivo del niño. El médico le dijo a Luis que cuando metió la batería en su oído, perforó su tímpano por completo. El niño jamás supo cómo eso llegó hasta su oído.